Está Néstor Plomo Quiñones, el primer entrenador, se inicia el combate, Durán con pantalón verde, pesando 100, 160 J, los carros del año presentan el primer asalto de esta pelea, ahora 24 años, Durán tiene 22, Suzuki es más alto que Durán. Durán ha dicho que él quiere terminar pronto la pelea para irse a comer temprano, en octubre próximo, entre André Stein, que está clasificado décimo en una pelea que no es por el título. Es muy posible que la próxima defensa del asalto del combate Suzuki-Durán por el título. Buena izquierda ahí, porque quiere comerse su buen bistec, lo más temprano posible. Sin problemas en ninguna casa y en condiciones. Lo detuvieron, izquierda ahora el cuerpo. Tercera asalto del pleito Durán Suzuki. Ahí con... Buena izquierda conectó Durán. 71. Buena derecha. Buena derecha conectó Suzuki. Buena derecha Suzuki, buena derecha ahora de... De Durán. Otra buena izquierda conectada por Durán. 140 J y 160 J. En el párpado. Ante Jimmy Robertson y... Héctor Thompson. Ahora lo conectó a Durán en una pelea. No, pero... Pero... El control del combate y con su tremenda pegada va a liquidar esta... Volvió a conectarlo bien. Conectaron bien al... Asalto del pleito Suzuki-Durán. Suzuki del Japón, retador número 10. Con pantalón... Durán está cortado en el párpado. Buena derecha, buena izquierda conectada por Durán. ¡Bien o menos! Lutó bastante fuerte. Rival difícil. Falló esa derecha Durán. Iba con ganas. Ya termina... Termina. Nissan Patrol de doble tracción. El que llega... Enviar a la lona a cualquiera. ¡Bien o menos! De rechazo al estómago. Suzuki entró con un buen... Tan cerca de la esquina de Durán. El séptimo asalto... De... Esta... Pelea por... Es un fajador, un pegador. Los nakaos no se buscan, vienen solos. Suzuki tiró bien allí. Y Durán... Buena derecha de Suzuki. El round está a punto de finalizar. Otra vez Suzuki con el... Presentan el octavo asalto del combate... Thompson. Buena izquierda. Esta la sintió Suzuki. Va tan 10 segundos ya para finalizar el octavo. Buena derecha, casi se lo lleva. Título mundial de peso ligero. Sonó la campana para... Cruzaron buenas izquierdas ahí. La mitad. Suzuki ahora es que ataca y Durán a la cuerda. Y lo ven ustedes por RPC Televisión de Panamá. Así como también... Del Japón. Y se está cayendo. Faltan 25. Y ahí otra vez en el suelo. Se levanta. Finaliza el noveno asalto. Phil presenta el décimo asalto. Cayó dos veces Suzuki en el round anterior. Y detuvo allá. Bueno, Durán dispuesta a que la... De otra es un gancho de izquierda al hígado. La cuenta de nueve. Es la tercera vez que cae. Y Corde que está recibiendo de parte del campeón mundial. Y vuelve a derribarse. Minuto 15 segundos. Y aún así Suzuki estira... Menos de un minuto para terminar. Y se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Cuando yo peleé con Esteban Desu... Voy a estar mejor que ahora. Utspanche,全部 panche hay más, ¿verdad? Ok, muchas gracias a Chibuta. Bueno.